Hola que tal amigos, bendiciones, bienvenidos a un vídeo más en el canal, esperemos que se encuentren bien Me encuentro hoy con Cande, ella vino a visitarme y pues Cabal yo le estaba diciendo a ella que tenía planeado irla a visitar hoy en la tarde allá Pero Cabal ella vino pues me ahorró el viaje hasta allá, solo que queda lejos la casa de ella Bueno ahorita voy a enfocarla más a ella para que pues platiquemos un rato con ella y les cuente también pues cuál es el motivo de su cita también, verdad Hasta Cande Hola amigos, bendiciones Y para mí pues, ustedes como me están viendo aquí en este, en este, en su hogar de Nelson Y siempre, siempre le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes también Y ya que yo vino, no recuerdo que día, vine aquí con la, con su mamá de Nelson Yo le contaba la situación, yo a ella me dice que si tiene maldad con él, mejor venga este día domingo temprano porque es la mañana Vaya Dios Y entonces como ustedes me están viendo aquí en este, en el hogar de él Y siempre, yo contaba a él pues que, que sabe que usted, sabía que yo, me falta todavía otra abuela, tengo que sacarla Y el día sábado, viera que ya un poquito ya me, ya me, ya me mataba esa abuela ya Y el dolor, el dolor me vino y se puso a hinchar aquí, así se puso, entonces yo, yo no tengo que hacer con esa abuela Y entonces yo fui con la, en la farmacia, con la enfermera, con ella filipina, sinceramente yo no la encontré a la enfermera, no la encontré a ella Con él fue el día sábado, entonces ¿Para una pastilla fue usted? Ajá, para comprar las pastillas Sí, si se recuerdan, el último video que subí con Candy fue de eso, ella pidió ayuda, va para que ella se logre quitar la muela Ya ven que pues, tal vez, muy pocas personas, solo la ven a ella en un video de que pues prácticamente ella siempre sale a pedir ayuda Pero ustedes realmente no saben la situación en la que ella pasa o en la que ella está pasando, ¿verdad Candy? Sí, sí Y cuénteme, ¿y al final fue usted a tramitar su DPI? Ya ¿Ya se lo dieron todavía, no? Ya, ya tiene ¿Pero ya se lo dieron? Ya Ahí lo tengo guardado ya Ajá, muy bien, sí, 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 porque la vez pasada pues también se le apoyó, o sea, personas buenas le apoyaron para lo que fue de su trámite de DPI Al igual también desde que yo he empezado a grabar a Candy y gracias a Dios pues siempre se le ha ayudado en lo que es también las muelas, creo que dos muelas se quitó acá, que yo la grabé, ¿verdad? Sí Una yo la fui a grabar y cuando la llevé al reparo y que la atendió el señor y se la quitó y fue un dolor enorme porque no le agarró la anestesia, va Sí Y la segunda vez creo que mi mamá la acompañó, ¿verdad? Sí A la nueva, fueron hasta la nueva Sí Y también le dolió la sacada, ¿no? Ay, Dios, viera que... Pero... 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 ¿Usted quiere otra vez sentir ese dolor? Pues exacto, ¿no? Sí, porque... Yo ya lo voy a ir ya ¿Ah? En el reparo voy a ir a sacarla, Camel Don tiene paciencia para sacarla Ah, sí, o sea que allá donde fue una nueva, ¿quién se la sacó una nueva? ¿Un patojo o cómo? Es un muchacho Sí Y no tiene paciencia No tiene paciencia Sí, como el señor hasta con amable y todo eso Sí, ese dolor no tiene amable, no tiene nada ¿Pero el reparo sí, va? El hotel, que el reparo sí Ajá, hasta le decía, hasta le decía de muñequita linda Ay, yo toqué ahí Ay, salgo Pues cada vez ese, ese otro no Ajá Así hablando de eso, tal vez hay alguna persona que tal vez quiera apoyar a Cande No sé, para que Cande, por ejemplo, va Sí Pueden apoyarla para que Cande tenga tal vez un pequeño negocio y ella tal vez pueda generar un poco de dinero en eso En ese caso, a algunas personas les llamó la atención su crianza de pollos Por ejemplo, usted puede ser crianza de pollos y pues que las personas de buen corazón la apoyen para que usted pueda mantener los pollos y ya pues cuando ellos crezcan o cuando empensen a poner, usted puede vender huevos, puede también vender los pollos y ya usted tiene un ingreso para usted, ¿verdad? Para su comida y todo eso O no sé, o déjenos comentarios, que otro negocio o otra oportunidad prácticamente laboral para la Cande puede, puede haber para que ella también pues, para que ella tenga algo y que ella pues no esté, ¿cómo le dijera yo? Para que ella no esté preocupada por dinero, va Porque ella va a saber que ella tiene algún negocio y algún ingreso de dinero, va ¿A usted le gusta el negocio, no? Sí Sí A mí me gusta, sí Ajá, va Puede, ajá, puede ella, yo sé, hacer clientes de pollos o no sé, o algo, tener alguna venta de algo para que ella también tenga algún ingreso, también pueden apoyar a ustedes para eso, ¿verdad, Cande? Sí Usted, si alguna persona le dijera, mire Cande, la vamos a ayudar con el capital, o sea, con el dinero para que usted compre algo para que usted pueda vender, ¿usted le echaría ganas a la venta o al negocio? Sí Sí, para que, para mí, pues, si ellos me manden el dinero, yo, yo que comprar, yo quería comprar mis pollos pequeñitos, para que yo lo voy a crecer, y el día que se van a crecer, se van a poner grandes, entonces yo, y ese pollo no lo voy a vender, porque yo, que me voy a servir, porque yo quiero que esos pollos ponen Y usted va a vender huevos Ajá, el huevo, lo voy a vender, yo Ajá, sí, ajá, y si, usted estaría dispuesta a cuidar sus pollos, obviamente, va a cuidarlos, a modo que sí, usted, de verdad, vea, vea el fruto y pueda, usted ver el dinero Ajá, sí, así es Ajá, sí, pero si alguna persona quiera apoyarla en ese sentido, para que, pues, eh, tal vez algunas, hay comentarios que dicen, ah, que, que muy, muy fácil le llega el dinero a Cande, ¿no va? No Pero ahorita, por ahora les digo, si hay personas de ese pensamiento, pues, pueden apoyarla con eso, ¿va? Para que ella haga realidad su emprendimiento de crianza de pollos y así generar como una granja y pueda vender ella huevos, huevos de, huevos de, de sus gallinas, ¿va? Sí, ajá, pero, eh, igual yo la iba a ir a visitar, fíjese Cande, ya que, pues, eh, 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 hay una persona de buen corazón, vio su video y, pues, eh, los que han, han padecido, hemos padecido de dolor de muela, saben que terrible es ese dolor Sí, 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 sí Por mi trabajo yo no puedo llevarla, ¿verdad? Sí, es cierto. Y si se dio cuenta, el dentista, el reparo, dijo que los domingos él no atendía, porque creo que iba a la iglesia y todo eso, ¿verdad? Ajá. Y ese domingo, no sé, por casualidad nos atendió, pero él así había dicho, porque una vez yo también le llamé y dijo que él no atendía. Ajá. Ajá, y entonces, pues, usted se compromete, pues, a ir sola al reparo. Ajá. Pues al reparo le queda cerca, pero tiene que ir usted entre semana. Sí. Porque yo creo que entre semana va a entrar usted al dentista. Sí. Si compromete, pues, usted al reparo a agitarse la muela, igual, usted sabrá, yo le entregaré el dinero y usted sabe si seguirse muriéndose el dolor de la muela o yo se la quitar. Ah, no, yo lo voy a ir a sacar yo. Ajá. No sabía, el día martes voy a ir. Ajá. Entre semana. Porque como igual no van a haber evidencias, va, de, o sea, de que yo vaya a grabarle mientras usted esté, mientras le estén sacando la muela, ¿no? Ya queda, pues, en su conciencia. Sí. De irse la quitar, va. Y ahí si alguna persona quiera, pues, ya colaborar con el proyecto de CANDE, o sea, con ese proyecto de criancias de pollo, pueden contactarme que yo con gusto hago las entregas, hago espacio de los domingos que yo descanso para yo irle. Yo le dije a mi mamá que yo quería un mi negocio. Ajá, cabal, pues, y usted ya tiene su negocio. Bueno, se pueden anotar, se pueden ustedes, pues, apuntar a este, a este proyecto de CANDE, va, para que, pues, ella genere dinero y así, pues, ella prácticamente se dedique a su trabajo o ella va a tener ella un ingreso. Ajá. Ajá, y ustedes ya van a estar también contentos de que CANDE se va a estar ganando su propio dinero con su sudor, va. Sí. Ajá, con la ayuda de ustedes también, de, de, para iniciar el proyecto, porque saben que ella es mujer soltera y no, no, no puede, no le dan trabajo en otras áreas, va. Sí, ajá. Bueno, fíjese que, eh, le mandaron doscientos cincuenta. Sí. Ajá. Yo, yo siento que primeramente yo le alcanza, ojo que tendría, o sea, sí le alcanza, va. Pues, si va, si va a ir al reparo, pues, yo creo que, tengo que sí. Yo estoy pensando en mi mamá, tengo que llevar un compañero conmigo. Ajá. Pero yo tengo que pagar, lo tengo que dar para Gasolina, la, la muchacha, lo voy a llevar. Ah, o sea, que va a ir, va a ir en moto, va a ir en moto. No, la moto me va a llevar ella. Va, eh, con veinte que le dé Gasolina a la muchacha, por ejemplo, veinte que le descargaron a la muchacha. Ajá. Eh, cien para la extensión, para la extensión le van a quedar ciento treinta. Sí, ajá. Porque va a ir en moto, usted no va a pagar pasaje de su mamá, no, que solo, solo le puede dar veinte, veinte de Gasolina o veinticinco de Gasolina, va. Ajá. Y yo siento, pues, que sí le alcanzaría para quitarse la muela, pienso yo. Va, le haré la entrega de doscientos cincuenta, eh, una persona anónima, eh, mandó este, este dinero. Ajá. Aquí hay cien. Ajá. Y aquí hay doscientos quixales. Y cincuenta. Doscientos cincuenta. Eh, no sé qué quiere agregar usted al video que, eh, de las palabras de agradecimiento. Y gracias por esa familia, que ellos, me, ese dinero que ellos me mandaron. Y siempre, yo le agradezco a Dios, y yo le agradezco a ellos, pues, de, en su trabajo, yo sé que ese dinero no es fácil. El dinero cuesta ganar, no sé, yo no sé cómo ellos trabajan, y ese trabajo que están haciendo ellos, y ese dinero, como le digo yo a Nelson, ese dinero, ese dinero, el puro de sudor de ellos. Ajá. 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 Voy a mandar a ellos, voy a comprar los animales, los pollitos pequeñitos. Entonces yo, usted va a ir a grabar, entonces ahí sí, va a mirar a las personas que hice yo con ese dinero que ellos me van a mandar. Ajá. Ajá. Lo que, pues, ay, perdón, lo que Cande dice que debe ser una crianza de pollo, mejor, ¿va? Ajá. Vamos a dejar aquí el video, porque ya se hizo muy extenso. Sí, ajá. Y primeramente Dios, Cande hizo el dinero para irse a quitarse la muela, porque es un dolor que, que uno no puede aguantar tanto, ¿va? Y hay bendiciones gracias a las personas que apoyó a Cande con, eh, con ese dinero, ¿va? Y así, pues, pueden dejar en el comentario quienes quieren unirse a esta causa. Y, pues, puedo dejar, eh, eh, mi número de teléfono. Me pueden comentar, va, que quieren un número de teléfono para yo escribirles. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.